Esto es una manualidad Art Attack. Esto es una manualidad Art Attack. Esto es Art Attack. Hola Artemaníaco, esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser todo un artista. Hoy tengo una manualidad muy, pero que muy divertida. Atento que ahora vengo. Siento algo diferente en mi cabeza. No sé, mis orejas han cambiado. Todo es diferente en mi vida. ¿Por qué será? ¡Ahora vengo! ¿Os gusta mi tupe? ¿Qué? ¿Te has divertido? Pues lo único que necesitas para hacer estas cabezas huevo es esto que tengo aquí, un globo. ¿Vale? Pues nada, empezamos. Coloca el globo en una caja de zapatos para que no se mueva. Mezcla cola con agua partes iguales y cubre el globo con el mejunje. Ahora, coloca tiras de papel de periódico por encima. Sigue añadiendo el mejunje y tiras de periódico hasta cubrir el globo con cuatro capas. Así. Lo deja secar toda la noche y ya estará duro y resistente, ¿ves? Y como ves, también, no he cubierto todo el globo. Ha quedado buena parte fuera. Ahora lo vamos a reventar. ¿Con qué? Pues con algún objeto punzante. Por ejemplo, este imperdible. Con mucho cuidado, ¿eh? Ahí va. Ahora quitamos todo lo que sobra. Y ya está. Ya tenemos el globo hueco. Perfecto. Ahora, atención, nos vamos a medir el diámetro de la cabeza. ¿Y cómo? Pues muy sencillo. Tujos un cordel, ¿vale? Y te lo pones aquí en la cabeza. ¿Ves? Aquí. Y ya tengo el diámetro. Ahora solo tengo que coger las dos marcas y unirlas. ¿Has visto? Con un nudo. Así consigo el diámetro de mi cabeza. Así. ¡Perfecto! Pues nada, seguimos. Coloca el cordel sobre el extremo abierto del globo y apriétalo hacia abajo. Así. Ahora, dibuja una línea alrededor del cordel. Con cuidado, ¿eh? Saca el cordel y recorta por la línea. Eliminando todos los bordes desiguales. Atento al siguiente paso. Nos colocamos la cabeza huevo y nos ponemos delante de un espejo. ¿Ves? Aquí. Ahora tenemos que hacer dos marcas. Una por aquí y la otra por aquí. Perfecto. Ahora ya podemos dibujar nuestra cabeza huevo. Dibuja el cabello muy exagerado. Comienza por las líneas que has hecho antes. Por ejemplo, puedes hacer una frente muy pronunciada. Ahora, mezcla pintura acrílica o témperas para conseguir un color como el de tu piel. Y pinta la frente. Justo por debajo del nacimiento del cabello. Pues nada, ya te la puedes poner y disfrutar de tu cabezón huevo. Oye, y puedes hacer más cosas. Por ejemplo, mira esta de aquí. Le he puesto un tupé. Mola, ¿eh? Como un rocabilly. O por ejemplo, si haces el cabezón huevo de una chica, puedes ponerle un moño, como este de aquí. ¿Sí? Pues nada, ¿quieres saber cómo se hace? Pues es muy sencillo. Atento. Para el moño, haz una bola de papel de periódico muy grande. Como esta. Fíjala con celo para que no se abra. A continuación, pégala a la parte de atrás de la cabeza. Aquí. Con más celo. Para el tupé necesitarás una página doble de periódico. Ciérralo y dóblalo por la mitad, a lo largo. Y después, vuélvalo a doblar por la mitad. Comenzando por uno de los extremos, enróllalo hasta la mitad sin apretar demasiado. Así. Y pégalo con celo. Ahora, ponlo sobre la cabeza huevo y pégalo en su sitio. Cúbrelo con la mezcla de cola y agua y tiras de papel de periódico. Porque esto lo reforzará. Más mejunje. Pues nada, ya están preparados para probártelos y divertirte un rato. Mira, por ejemplo, el rockabilly. ¿Has visto? Solo tengo que poner unas gafas de sol y ya está rock and roll. O, por ejemplo, la mujer del moño. ¿Has visto? Pues nada, nos lo ponemos y... Hola, arte maníacos. Este es un programa de manualidades para divertirse. Pues nada, te lo quitas. Oye, y mira este de aquí. ¿Has visto? Le he puesto... Pelo. Y es lana, es lana. Y una gorra. Son complementos que puedes hacer tú mismo. O, por ejemplo, mira esta chica de aquí. Mira, mira. Hola, soy Frida. ¿Y cómo he hecho yo las trenzas? Pues muy fácil, con periódico. Pues nada, ahora lo tienes que hacer tú mismito en casa, ¿de acuerdo? Y seguimos aquí, en Art Attack. ¡Hola! Soy yo, el cabezón. ¡Pero qué divertidos! Para hacer una cabeza a huevo, infla un globo hasta que sea un poco más grande que tu cabeza. Cúbrelo casi todo con cuatro capas de papel maché. Cuando esté seco, ¡reviéntalo! Pero, átate un cordel por encima de las orejas para saber el tamaño de tu cabeza. Y utilízalo para marcar el globo de papel maché y recortarlo. Pruébatelo y señala el punto por donde desaparece el pelo. Usa esas marcas para hacer un peinado original y píntalo. Así tendrás una cabeza a huevo de lo más cómica. Y puedes añadirle todos los detalles que quieras. ¿Te gusta? Yo creo que me queda muy bien. Se pueden hacer dibujos con casi todo. Con cosas normales y corrientes. Ya sea el manitas de la casa, hace dibujos a lo grande. El otro día se fue a desayunar a una cafetería. Pero claro, cuando vio tantos cubiertos dijo... ¡Se me ha ido el apetito! Voy a hacer un dibujo a lo grande. A ver si adivinas qué dibujo hace. Porque voy a utilizar muchos de estos cubiertos. ¡Suscríbete al canal! 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 torre Eiffel? ¡Ajá! Yo también he hecho un dibujo con cuchillo y tenedor. ¿Ves? Y no está mal, ¿verdad? Atento a la siguiente manualidad, porque vamos a dibujar niebla o neblina. Es muy sencillo, mira, te explico. ¿Veis este dibujo de aquí? Es un paisaje bonito, ¿no? Pero quedaría mejor con esa niebla atípica del invierno. Bueno, pues tranquilo, esto lo solucionamos y utilizamos esto. Una tiza blanca, ¿vale? Estate muy atento. Utiliza la tiza de lado. Dibuja neblina o niebla en los valles y ondonadas del dibujo. Frota la tiza por las timas de las montañas y en el suelo. Y para un efecto genial, difumina la tiza con el dedo. Fíjate en lo que sucede. Esto hace que el dibujo se vea a través de la neblina. Y es que parece niebla de verdad. Pues nada, aquí tenemos el dibujo. ¿Has visto? Queda mejor con la niebla, ¿no? Y la hemos hecho con la tiza blanca. También nos sirve para dibujar vapor, humo. ¿Y de dónde sale mucho humo? Pues de una locomotora que va a 100 por hora. Como esta que tengo aquí. Mira, la que he dibujado. Así que vamos a ponerle un poquito de vapor. Con la tiza de lado, dibuja humo que salga de la chimenea. Por aquí. Difumínalo ligeramente con el dedo para que se vea el dibujo de debajo. Esto le dará un estupendo efecto de humo. Con la tiza nuevamente de lado, haz un poco de vapor que salga de las ruedas. Y por último, difumínalo para dar el aspecto de vapor. Pues nada, aquí tenemos la locomotora. ¿Has visto? Con el humo saliendo de la chimenea. Oye, ¿y esta técnica la puedes utilizar para otros dibujos? Mira. También puedes hacer el tutú de una bailarina. Haz los pliegues con la tiza de lado. Y el borde del tutú con la punta. Y como antes, difumínalo con el dedo. ¡Perfecto! También puedes dibujar un fantasma. Es muy sencillo. Dibuja el cuerpo y los brazos con la tiza. Así. Los dos brazos. Ahora, difumínalo con el dedo. Y se verá el dibujo por detrás. Para acabar, moja dos dedos en agua y haz los ojos y la boca del fantasma. Pues nada, aquí tenemos la técnica en unos dibujos. Mira, para empezar, el fantasma, ¿eh? Oye, y también lo puedes utilizar para hacer, por ejemplo, el tutú de una bailarina. Mira, aquí está. ¿Has visto? Pues nada, aplícala tú en tu casa, ¿vale? Y esto no acaba. Sigue en Art Attack. Oh, pero qué truco tan útil. Haz primero un dibujo y difumir la tiza para crear humo, niebla, neblina, vapor, tejido transparente. O incluso algo más inquietante, un fantasma. ¿Quieres ver mi dibujo a la neblina? Ya verás qué bonito. Me parece que más que neblina es una niebla muy espesa, ¿no? Atentas de maníaco porque te voy a presentar a un nuevo colega. Es el colega plano. ¿Has visto? Es muy fácil de hacer. Te explico. Para empezar, lo que necesitas es un trozo de cartón duro como este que tengo hoy aquí. Pero como ves, las líneas de las ondulaciones van de arriba a abajo. Esto va a reforzar a nuestro colega. Pues nada, cuando tengas el cartón, podemos empezar. Dibuja a tu colega plano sobre el cartón. Puedes hacerlo como quieras, pero que sea muy sencillo. Yo voy a hacer a mi colega el listillo. Lo mejor es que lo hagas con rasgos de caricatura. Pues nada, ya la hemos recortado. ¿Has visto? Aquí está nuestro colega. Ahora debes decidir la postura del colega, la que tú quieras. Por ejemplo, esta. Para que esté sentado, dobla la cintura hacia arriba con cuidado. Luego, dobla también las rodillas hacia abajo. Así. Puedes añadir algunos detalles recortando un poco más de cartón, como por ejemplo una gorra y el cuello de la camisa con su corbata. Ahora, pégalos con pegamento en su sitio. Aquí está el listillo con su gorra. Bueno, ya se ha secado la cola y tenemos la gorra y la corbata. ¿Ves? Bueno, oye, ¿ya has visto la posición? Pues mira, nuestro muñeco va a tener la posición de sentado. Y puedes hacer cualquier posición. Mira, mire este de aquí. Está como colgado. Y si quieres, también se puede arrodillar. O por ejemplo este, que va a cuatro patas. Mira, así. Clac, 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 clac. Como si fuera un bebé. Oye, vamos a pintarlo. Te voy a dar un consejo. Primero, daré una primera capa con pintura blanca, como este que tengo yo aquí, ¿vale? Así luego los colores se verán mucho mejor. Pues nada, vamos a pintarlo. Dibuja los detalles con rotulador. Los ojos, la nariz y la boca. Y ahora, píntalo con témperas o pintura acrílica y con colores vivos. Por ejemplo, este amarillo para la camisa. Y el rojo para la corbata. Bueno, pues aquí está mi colega plano, ¿has visto? ¿Y por qué brilla? Pues muy sencillo, porque le he dado una capa de cola blanca, que es igual que el barniz. La deja secar y ya está. Oye, y puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, uno que esté escalando tu estantería, como el que tengo aquí. O por ejemplo, también puedes hacer un guitarrista ahí arrodillado. O puedes hacer una bailarina. Ay, que mira bonita ella, que fina. O por ejemplo, un jugador de fútbol que está saludando ahí desde la grada. O por ejemplo, animales. ¿Cuál es el animal que se cuelga de la cola de los árboles? Pues el mono. Muy bien. O por ejemplo, ¿cuál es el animal que duerme colgado? El murciélago. Pues ahí lo tenemos. Pues nada, ahora tú mismo, ¿vale? Y nos vemos en el próximo Art Attack. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!